Pon el bloque, pon el bloque, pon el bloque, pon, pon... No necesito que pongas el bloque, mira ¡Ay! ¡Ay, sí llegué! Ok, ahora sí, vengo pa... ¡Sáltale! ¡Sáltale! ¡No, no, no! ¡Viene el otro, viene el otro, viene el otro! ¡Oh! ¡Perrot! ¡Me salvé, me salvé, me salvé, me salvé! ¡Me salvé, me salvé! ¡No vengas a por mí! ¡Tú estás jugando desde computadora, campeón! ¡Eso no se vale! ¿Cómo salto? ¿Cómo? ¡Muy buenas a todos, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy, chicos Estamos por primera vez En Minecraft Pocket Edition Pero esta vez Nos encontramos jugando ahora Sí que sí En un celular Las veces pasaba que jugaba Siempre jugaba en la versión de Minecraft Pocket Edition Pero en computadora Y esta vez Ya lo descargué Ya me los instalé Ya me lo compré Así que Vamos a ver Si realmente Hay muchísima diferencia De jugar en computadora A jugarlo aquí En un celular Así que Vamos con la primera partida Y comencemos Con el video ¿Cómo? ¿Puedes dejar de hacer Shift? Ok, así Este corno Opciones No, no Opciones Ajustes Ajustes Perfil Video Tercera Primera Ajustes Reanudar ¿Cuánto pedo? ¿Cuánto rollo para poder jugar una partida? Solo Skywars Y bueno, chicos Ya estamos de vuelta En la primera partida Literalmente No le he movido A nada No tengo la sensibilidad Como debería tenerla No ¿What? ¿Y esto cómo se hace? ¿Lo arrastro? Lo ¿Cómo le hago? ¿Cómo se ponen las cosas de aquí para acá? ¿Doble tap? No Doble No ¿What? Ah Si le hago doble No ¿Entonces cómo lo muevo? Ah, mira Le pongo esto y luego lo pongo acá Ah, ok, ok, ok Entonces tengo que darle un clic Y luego lo paso Ándale Es que no he entendido Es la primera vez que juego este juego en celular Bueno, antes lo había jugado Pero hace muchísimo tiempo Fácil Más de dos años No manches Fácil más de tres Facilísimo Es que yo no Yo no lo tenía en celular Yo lo jugaba Uh, uh, uh Hace muchísimo tiempo Así que no me acuerdo O sea, no me acuerdo de nada de este juego Oye, ¿y cómo abro el inventario? Aquí Eh Eh Eh, no ¿Dónde me meto? Ah, mira, aquí está Y luego Le pongo esto Mira Siguiendo la teoría Ándale, ándale Mira, mira, mira Pongo esto aquí Me pongo el arco Me pongo los bloques El pantalón Las bolitas de nieve Y esto Ok Ahora sí, chicos Ahora sí, chicos Vamos a ver Si podemos ganar una partida Y para que vean la diferencia que es Jugar No, me dio un susto Me asusté Se les juro que me asusté Les juro que me dio Un susto por mí ¿Por qué me lanzas una bolita de nieve, desgraciado? No, 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 no No me dispares A ver, a ver ¿Cómo es disparar con esto? Toma ¿Cómo disparo? Ah, mira, sí A ver, espérate Tú, crack Crack, fiera más tonte Número uno ¿De dónde me están disparando? No, me queda un corazón Me queda un corazón Me queda un corazón Y no me ha fijado Un corazón Cúbrete 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 Aquí, aquí Shift ¿Cómo hago shift? Así, ¿verdad? Ok, ahí está ¿Se cayó? Creo que el otro se cayó, ¿verdad? Mira, ahí está uno Aquí, aquí Pero se me hace que él No va a salir de su isla Ah, no, mira, mira, mira Me está viendo desde ahí Me está viendo el desgraciado Desde ahí ¿Me dio? Me dio con el arco Desde ahí Lol, men Ese vato es pro Ese men Es proazo Nivel 50 mil Déjame poner esto para acá Y luego lo voy a sorprender Le voy a disparar una flecha Cuando menos se lo espera Espérate, campeón Espérate Que aquí yo soy el crack Aquí yo soy el El rey Del planeta Tierra Ok, así que Tranquilízate, por favor Tranquilo Tranquilo A ver, a ver A ver ¿Cómo salto? ¿Cómo salto? Ah, con este, ¿verdad? Espérate, así Salta Pone bloque Ok, ahora Te pongo aquí No Salta y lo pones Salta y lo pones Salta y lo pones Salta y lo pones Es bien difícil Es bien difícil Espérate, espérate No, no, no No vengas No vengas, crack No vengas Ok, salta y lo pones ¿Cómo? Es que Es que está bien confuso Todo este rollo Espérate, espérate Es que Él también tiene una armadura Muy buena A comparación de mi armadura Es una basura la mía Ok ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? Voy a ¡No! Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad Bueno, vamos a jugar otra partida mejor ¿Verdad? Vamos a ¡Lol! Este volumen está bien alto Déjame le bajo un poquito Que lo tengo bien alto Madre mía Y para que comproben que estoy en celular Pues es que para empezar Pues se ve esto ¿Sabes? O sea, esto cuando estás en computadora Este circulito de aquí No se ve O estas cositas de acá de al lado Los controles estos de aquí para moverse Estos no se ven O esta cosita para saltar O por ejemplo Abro esto Y pues Es celular ¿Sabes? Para que Para que no anden diciendo ¿Cómo no es cierto? Estás jugando desde computadora Pues no bro No Y también quiero quitar este chat de acá O sea, porque está estorbando mucho en la pantalla Y no me acuerdo cómo se quita ¿En ajustes será? Ajustes En pantalla Yo creo, ¿no? Si alguien de ustedes sabe Y me lo puede decir por los comentarios Cómo quitar el chat Porque estorba mucho O sea, para mí Se me hace que estorba mucho Y no es necesario tener el chat Para mí Porque a lo mejor para otros Les gusta ver cuando matan a otras personas Y todo ese rollo Pero a mí no me gusta ver todo ese rollo Porque tapa mucho la pantalla Y es mejor que se vea mejor Así que vamos Mira, esto lo pongo aquí Esto lo pongo aquí Es que ya soy Ya, ya, ya Ya, están listos Es que ahorita estaba jugando Ahorita estaba jugando a que era noob No, no Ahora soy pro, bro Ahora soy pro Mira, ya jugué una partida Y te hago aquí un Un Brilly Bridge Interesante Mira, mira Mira, un Brilly Brilly, Brilly, Brilly Brilly Tranquilos, eh Tranquilos ¿Se piensan que me voy a caer? Pues yo también pienso que me voy a caer ¿Cómo hago esto? A ver Le hago así, le hago así No, ¿cómo salto? ¿Cómo? ¿Cómo se salta? Ah, con este Dios mío ¿Cómo le voy a hacer? Le voy así Y lo Pa, 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 pa No No, me voy a caer Me voy a caer Ah, me acuerdo Desde ahora Me acordé Que puedes poner bloques para adelante ¿No? Ah, cañón What the fuck Puse bloques hasta allá Ah, pues mira Pues yo hago puente hasta allá ¿Sabes? Si a mí me dejan poner puente Un bloque de aquí hasta China Pues yo lo voy a poner Pero me acuerdo De que si le hacía así Ah, mira, mira, mira Mira nada más Lo hice que es Pon un bloque ahí ¿Cómo? Pon un mugre bloque aquí Adelante A ver A ver Crack A ver ¿Por qué no pones un bloque? ¿Por qué? Porque Bueno Mi monito no quiere poner bloque Así que vamos a Vamos a No me No me No Aquí todo el mundo le gustan las flechas ¿O qué onda? Digo Pregunta Y se marchó Y se marchó Esto ¿Cómo le hago? Ah, mira Aquí hay una mesa de crafteo Entonces esto lo pongo aquí ¿Y por qué no me craftea? A ver A ver Fábrica Tienes que Ah, es que se me hace que en este servidor no te deja hacer eso Bueno Vamos a poner los bloques aquí entonces Y Vamos a continuar con la partida Ahora sí Es que los controles están bien pequeñitos Ajustes Pantalla No sé ¿Dónde le meto? ¿Dónde? Video Video aquí Y Brillo Primera persona O campo de visión Eh Visibilidad No sé qué estoy haciendo Clásico Así mira Así es como yo juego Así es como yo juego Modo clásico ¿Qué es eso de modo Poke Edition? No sé ni qué la moví Pero ese Poke Edition Es para noobs Yo le puse el Minecraft Poke Edition Mira, 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 mira Te voy a hacer un puente aquí Es que mi jugador no sabe poner bloques Está bien Está bien tonto mi jugador Déjame Te hago un puentecito aquí Para desde reverso Mira Mira nomás Mira, voy a hacer el hitter click de subida Voy a hacer el hitter click de subida LOL Bueno ya Después de tanta emoción Ok Vamos para acá Mira, mira Fíjense Fíjense lo que voy a hacer Fíjense lo que voy a hacer Si hago esto Voy a poner los bloques aquí Atentos Atentos Ay, no me salió Quería hacer un block drop Pero no me salió Ok, así corro Y aquí salgo Vente, pero vente Vente No, no, no Con espada de diamante no Con espada de diamante no Este men Está jugando con mi vida Está jugando con mis sentimientos Porque se va cada rato al medio Mira, ahora me va a dar la vuelta ¿Verdad? Espérate, espérate Fíjense en este salto Fíjense en este salto ¡Wow! Cómo me emociona hacer un saltito ¿Verdad? Sobre todo porque yo nunca Nunca juego en el celular Ni siquiera tengo juegos Este men ya se cayó solo Este vato ¡Eh! Ya gané ¡A huevo! ¡Easy bro! ¡Easy ya gané! ¡Wow! ¡Lol! Creo que gané Gané sin matar a nadie Ah, no Sí maté el que tenía La espada de diamante Así que déjenme ver Si sigo grabando Si todavía estoy grabando Así que nada, chicos Esto ha sido todo por él Espérate, espérate Una Otro de cubo No puede terminar Si no estoy en tercera persona Así que me voy aquí Me voy aquí Persona Esa tercera persona Al frente Ajustes Reanudar Ahora sí Ahora Y no Oye Otra cosa es que no tengo skin Porque cuando quiero ponerme skin Ahorita traté de ponérmela Pues para iniciar el video Pues me di cuenta de que se crashea Entonces no sé cómo ponerme skin Así que pues en este video Soy Alex Y bueno, chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Si te gustó Y quieres que grabe más De este estilo de videos Primero Deja tu like Si ya eres suscriptor Y si no eres suscriptor Te invito a suscribirte Si te gusta este tipo de contenido Dale al botoncito rojo Y luego le das a la campanita Y ya te suscribirás a mi canal Y compártelo con tus amigos ¿Para qué? Para que más personas lo vean Y más personas estén interesadas Y juntemos más likes Y si juntamos más likes Pues juntamos más O sea Hay más probabilidades De que coge de nuevo Minecraft en celular Así que nada chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Y nos vemos hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Adiós Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!